Ah Hola Yo aquí ¿Dónde nos vamos a ir a la amiga? Ahora Ahora pues A comer pavón Háblame Esto está transmitiendo Transmitiendo directamente Alfeu Alfeu Ven aquí Alejandro Parra Véanlo Gabriela Y Patricia Y el Twitter Esto también lo manda para el Twitter ¿Cómo va a llegar mañana, amigues? De nuevo De nuevo De nuevo